Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta G.Balvin Willy William Los DJ no vinte le gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le pagamos mas nunca paramos Y eso te va a lo entrar Ni dos no estar brillante El fuego se lo ha traído Ni dos no estar brillante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!